Impresionante El presidente ruso Vladimir Putin avergonzó públicamente a la Unión Europea Manifestó que ésta perdió su soberanía política y que sus élites bailan al son de otros perjudicando a sus propios pueblos y a sus empresas El mandatario ruso pronunció un discurso en el 25 Foro Económico Internacional de San Petersburgo y abordó cuestiones del desarrollo económico de Rusia así como de la situación económica mundial La misma que se celebra entre el 15 y 18 de junio y cuenta con la participación de unos 40 países de todo el mundo El mandatario abordó diversas cuestiones del desarrollo económico de Rusia así como de la situación mundial Al comentar la situación en la Unión Europea, Putin señaló que el bloque comunitario perdió su soberanía y que las decisiones tomadas por sus líderes perjudican a sus propios pueblos y economías Textualmente dijo La Unión Europea ha perdido definitivamente su soberanía política y sus élites burocráticas bailan al son de otros aceptando lo que se les dice desde arriba perjudicando a su propio pueblo y a su economía y a sus negocios declaró el mandatario Al mismo tiempo, el presidente ruso manifestó que el aumento de precios, la inflación, los problemas con los alimentos y los combustibles así como en el sector energético en general son el resultado de los errores sistemáticos de la política económica actual de la administración estadounidense y de la burocracia europea Ahí están las causas y eso es todo Dijo, señalando que el operativo militar de Moscú en Ucrania sí ha puesto algún cambio pero subrayando que la raíz de las dificultades está en la defectuosa política económica de Occidente Todas las intentones de poner buena cara a mal tiempo Todas las conversaciones sobre costos admisibles no pueden ocultar lo evidente La Unión Europea perdió por todas su soberanía y las élites burocráticas bailan al son de que les tocan en perjuicio de su propia población y empresarios El deterioro de la economía no es un acontecimiento de los últimos meses no es un resultado de los últimos meses Claro que no, tampoco es un resultado de la operación militar especial que llevamos a cabo en Donbass Claro que es patentamente tergiversación de los hechos la subida brusca de inflación en los mercados de bienes y de materias primas Claro, se observó mucho antes de que se hubiera empezado la operación Bueno, la política monetaria miope de los países de G7 es la culpable y con la llegada de pandemia se intensificaron tales procesos en 2020 cuando se redujeron la demanda y la oferta de bienes y servicios que tienen que ver con nuestra operación No tiene nada que ver Últimamente, perdóname por favor, no me gusta mencionar a mí mismo pero podemos oír que existe la inflación de Putin en el occidente Siempre, siempre trato de ver Bueno, parece que se dirige a ellos que no puedan ni leer ni escribir Analfabetos Rusia no tiene que ver nada con esto Los problemas con los precios altos de comensibles y combustibles Son resultado de las faltas sistémicas de la burocracia europea y americana Esta es la raíz en sus políticas erróneas Para ellos nuestra operación en Donbass ha servido de un salvavidas Ahora pueden responsabilizar a nosotros en sus fracasos Pero los que tengan enseñanza primaria lo entienden todo Han imprimido mucho dinero y donde se fluja para comprar bienes y servicios Fuera de los países occidentales Pasan con aspiradora por los mercados globales Olvidando de los intereses de los estados más pobres Solo dejaron salpicaduras a los países más pobres A precios exorbitantes A finales del año 2019 Las importaciones de bienes a Estados Unidos alcanzaban 250.000 millones de dólares Ahora está a 350.000 millones de dólares al mes Notablemente el crecimiento ha sido del 40% Que equivale a la inyección de dinero no garantizada De los últimos dos años Han comprado y acatado toda la mercancía en los mercados globales Los Estados Unidos han sido durante décadas Un mayor proveedor de alimentos en los mercados Eran orgullosos meritoriamente de las tradiciones de sus granjeros De su agricultura ahora Ha cambiado el rol de los Estados Unidos De un exportador líquido de alimentos De comestibles Han convertido en un importador líquido Compran todo por todo el mundo En la Unión Europea se observan los ritmos hasta más altos Claro que ahora tienen una oleada de inflación global Como resultado de esto En los últimos dos años Se encarició todo en el mundo Bienes de consumo Alimentos Materias primas Los víveres Claro que siguen importando Los países occidentales Pero se desplazó la balanza El equilibrio La importación supera La exportación Según la ONU En febrero de este año El índice De precios de comestibles Resultó 50% Por encima de niveles De niveles de mayo 2012 Y el índice Compuesto De materias primas Ha duplicado Por esto muchos se preguntan Con razón Y por qué intercambiar los bienes Por dólares y euros Que pierden peso Ahora Vemos que Se redujo la tasa de producción De fertilizantes Nitrogenados Producidos desde el gas natural De los medianos del año pasado A el febrero de este año Aumentó el precio global De fertilizantes En el 60% Ahora no hay premisas Para que cambien las cosas Al contrario Se bloquea El funcionamiento Y la logística De suministros De Rusia Y Bielorrusia Por lo tanto Solo se agoriza La situación Es fácil calcular Lo que va a llegar La deficiencia Y bajada de producción De fertilizantes Significa Una subida de precios De alimentos Que está preñado De hambre En los países Más pobres Sería la culpa De Los euroburócratas Y los estadounidenses Este problema Surgió No hoy No en los últimos Tres o cuatro meses Seguro que no es la culpa De Rusia Según dicen Algunos demagogos Que Tratan de responsabilizar A nuestro país De todo Que está sucediendo En la economía global Claro que Sería Una lisonja Para nosotros Oír que Somos Omnipotentes Que podemos Cambiar cualquier cosa Pero no es la realidad La situación Se maduraba Durante años Bueno y Se ocasionaba Por medidas Miope De los que Resuelven Sus problemas A costa De los Demás Que Utilizan Y aprovechan La emisión Financiera Para atraer A su lado Los flujos Comerciales Y financieros Esta es La misma Política Colonista Y de robo De atraco Pero es Mucho Más Astuta Ahora Claro La tarea primordial Para todos Es aumentar Los suministros De alimentos Al mercado Global Y Asegurar Las necesidades De Los países Que Necesitan Comestibles Rusia Primero garantiza Su propio Mercado Doméstico Y Luego Puede Suministrar Alimentos Al mercado Global Por ejemplo Podemos Aumentar Nuestros Envíos De grano Hasta 50.000 Millones De toneladas Vamos A priorizar Los envíos A Los países Que Tengan La alta Necesidad En Elementos También Existen Dificultades No por culpa Nuestra Los norteamericanos Impusieron Sanciones En nuestros Fertilizantes Luego Los Los norteamericanos Suprimieron Las sanciones Al entender Que Está Con que De que Está preñado Este procedimiento Sancionador Los europeos No pueden Hacerlo Tan rápido Que Son Burócratas Reitero Rusia Está lista Para Contribuir A balancear El mercado De Productos Agrícolos Claro Que Damos Buena Acogida El diálogo En esta Materia Llevado A cabo Por la ONU Que Entiende La Agudeza De Ese Problema Y Bueno Un tema Para Tal Conversación Puede Ser Cómo Crear Condiciones Normales Logísticas Y Financieras Para Que Lleven A Caso Los Envíos Por Lo Que Ataña A Los Suministros Ucranianos Claro Que No Los Obstaculizamos No Han Sido Nosotros Quien Minaron Los Puertos Ucranianos Que Levanten Las Minas Primero Pero Según El Ministerio De Agricultura De Los Estados Unidos Se Trata De Alrededor De 5 Millones Toneladas De Trigo Y 7 Millones De Toneladas De Maíz 5 Millones Millones Es Una Cantidad Desdañable Pero Para El Mercado Global Para Pero Al Mismo Tiempo Se Puede Exportar A Través De Bielorrusia El Suelo Bielorruso De Polonia Hay Muchas Rutas Existencias No Es La Culpa De Rusia Es Es Un Asunto De Es Una Cuestión De Sensatez Del Gobierno De Kiev Tienen Sus Dueños Extranjeros Pero Pero Claro Que Van A Pagar Con El Grano Por Los Suministros De Armamentos Estimados Colegas Como Ya he Dicho El Mundo Moderno Está Atravesando Cambios Radicales Se Rompen Y Malfuncionan Institutos Internacionales Garantías De Seguridad Van De Val Bando El Occidente Persiste En Su Negativa Asumir Cualquier Tipo De Obligaciones Es Completamente Imposible Alcanzar Nuevos Acuerdos En Esta Situación Con Los Crecientes Reyes Cos Y Amenazas A Nuestro País La Especial Ha Sido Difícil Forzada Pero Una Medida Absolutamente Necesaria Fue Una Lesión De Un País Soberano Basada En La Carta De La ONU Que Tiene Consagrado El Derecho Inalienable De País A Defender Su Seguridad La La Gente De Donbass A Lo Largo De Ocho Años Estuvo Sometida A Un Genocidio Por Parte Del Régimen Ucranio Y Los Neonites Con Pleno Respaldo El Occidente Y La Meta De Nuestra Operación Es Proteger Esta Gente El Occidente No solo Procuraba Implementar Un Escenario Antirrus Sino También Vigorosamente Militizaba El Territorio Inflando Ucrania Con Armas Y Consejeros Y Sigue Haciéndolo A Nadie Le Importa La Economía Y El Bienestar De La Gente Pero Para Crear Un Campo De Operaciones De La OTAN En El Oeste Dirigido Contra Rusia Fomentar Agresión Odio Y Rusofobia Es Algo Para Que No Es Catimaban Ningún Tipo De Dinero Hoy Nuestros Soldados Oficiales Milicianos En Donbass Están Luchando Para Proteger A Su Gente Defienden El Derecho De Rusia A Un Desarrollo Libre Y Seguro Rusia Que Es Un País Grande Multinacional Que Adopta Decisiones Independientes E Independientemente Determina Su Futuro Basándose En Su Historia Cultura Y Tradiciones Rechazando Intentos De Imponer Desde Fuera Valores Falsos De Deshumanización Y Degradación Moral Todas Las Metas De La Operación Militar Especial Sin Duda Serán Resueltas Y Factor Clave Para ello Son El Valor Y El Heroísmo De Nuestros Soldados La Consolidación De La Comunidad Rusa Cuyo Apoyo Les Da Fuerza Y Seguridad Confianza Al Ejército Y A La Flota Así Como La Comprensión Profunda De La Razón Justicia Histórica De La Causa De Nuestro País Que Es Construir Y Fortalecer Una Rusia Soberana Fuerte Quisiera Recalcar Soberanía En El Siglo 21 No Puede Ser Parcial O Fragmentada Todos Sus Componentos Son Igualmente Importantes Se Fortalecen Y Se Complementan Por Lo Tanto Es Importante Que No Solo Defendamos Nuestra Soberanía Política Identidad Nacional Sino También Fortalezcamos Todo Lo Que Define La Independencia Económica Del País Su Autosuficiencia Independencia Tecnológica Financiera Y De Recursos Humanos El Mismo Concepto De Sanciones Occidentales Se Basa En Un Postulado Falso Que Rusia Desde Un Punto De Vista Económico No Es Un País Soberano Que Es Críticamente Vulnerable Tanto Se Dejaron Llevar Por La Propagación De Fábulas Sobre El Supuesto Subdesarrollo De Russo Y La Presunta Deberidad De Sus Posiciones En Comercio Economía Mundial Que Llegaron A Creérselas Ellos Mismos Nada Más Ignoraban Hechos Reales Que Nuestro País Ha Cambiado En Los Años Recientes Tales Cambios Son Un Resultado De Nuestro Trabajo Gradual Y Consistente Para Crear Una Macroeconomía Estable Para Proveer Seguridad Alimenticia Implementar Programas De Sustitución De Importaciones Crear Un Propio Sistema De Pagos Etc Por Supuesto Sanciones Han Planteado Ante Nuestro País Muchas Dificultades Y Tareas Y Cuestiones Difíciles Algunas Empresas Continúan Teniendo Problemas Con Piezas De Repuestos Toda Una Sería De Soluciones Tecnológicas Se Han Hecho Inasequibles Para Nuestras Empresas Se Han Quebrantando Los Lazos Logísticos Por Otro Lado Esto Nos Da Nuevas Oportunidades Es Un Incentivo A Crear Una Economía Que Goce De Una Soberanía Tecnológica Productiva Científica De Recursos Humanos Completa Y No Parcial Suscríbete A Mi Canal Para Recibir Más Vídeos